Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Fernández. Gracias, señor presidente. Resulta difícil encontrar las palabras para expresarse cuando tratamos hechos trascendentes. Aquellas decisiones que tendrán incidencia sobre el futuro, que seguramente no ocuparán la primera plana de los medios de comunicación mañana porque no tienen que ver con la coyuntura. Pero lo que hoy votamos es la ampliación de 1.780.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, definitivamente reconocidos por el ámbito internacional a través de la recomendación que realizara la Comisión Internacional de Límites de Plataforma Continental en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Se corre el centro geográfico, como ya ha sido dicho, de allí donde lo ubicó en la memoria nuestra escuela primaria, desde la provincia de Córdoba a la provincia de Tierra del Fuego. Tiene que ver con el futuro, porque define nuestros derechos soberanos sobre los minerales, los hidrocarburos, las especies sedentarias, los recursos del lecho y del subsuelo, que serán utilizados por las generaciones venideras y esa posibilidad está contenida en esta decisión. Tiene que ver con nuestra historia, desde los sueños del almirante Storny a principios del siglo pasado, el sueño de los senadores y diputados cuando votaron la ley 17.094, que estableció las 200 millas marinas de soberanía. El desarrollo de toda nuestra industria marítima y el esfuerzo de todos nuestros marinos para sostener nuestra soberanía en estos espacios. Tiene que ver, como ha sido dicho, con nuestros excombatientes y con aquellos que dejaron la vida para que hoy pudiéramos discutir soberanía para todos los argentinos. Quiero reconocer esta noche una enorme tarea realizada por nuestros técnicos y científicos que relevaron 195.700 kilómetros de datos, casi cinco vueltas al mundo por su ecuador. Se insumieron 950.000 horas, hombre, para generar la fundamentación del trabajo presentado a la comisión que definió una política de Estado que comenzó hace muchos años. Quiero decir, para que no nos olvidemos, que los puntos limítrofes RA 482 y el RA 3.457, que corresponden al área de Malvinas, y que los puntos limítrofes RA 3.481 y el RA 6.336, que corresponden al sector antártico, son los puntos que nos quedan pendientes de reconocimiento internacional, ya que la comisión de límites de la plataforma continental no puede expedirse sobre territorios en los que existen controversias, pero sobre esos puntos hicimos expresa reserva de soberanía, pero son esos puntos los que nos deben quedar grabados a fuego en nuestra memoria como la tarea pendiente que tenemos hacia adelante. Un párrafo final para otra ley también importante que vamos a tratar esta noche, que es la creación de un consejo constructivo en el máximo nivel sobre el tema Malvinas, Georgia del Sur, Sangre del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Una comisión con una integración amplia, multipartidaria, con perspectiva de género, y con integración de distintos sectores sociales, que intenta reforzar lo que ha sido y deberá seguir siendo un objetivo común de todos y cada uno de los argentinos, que es la recuperación de los territorios y redentos. Sobre la base de estos fundamentos adelanto el voto positivo para estas dos leyes. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.